tal amigos de youtube y el día de hoy de nuevo otra demo para probar la demo de hoy es un juego que se llama frágil o frágil mejor dicho este juego está destinado pues para salir este año pero no hay una fecha confirmada y básicamente este juego lo que nos dice steam es lo siguiente dice que vamos a jugar como una niña que ha sido secuestrada en el distrito de ulambatar en mongolia ulambatar es un nombre un poco largo y un poco complejo de decir dice que descubrimos una organización secreta que se ocupa del tráfico de personas y otras actividades horrendas y pues el objetivo es intentar escapar del lugar más aterrador de la tierra pues este juego tiene una sinopsis un poco oscura no porque entonces vamos a encarnar una chica a la cual secuestran y pues nos vamos a ver como metidos en este cuento de la trata de personas pues desde la perspectiva que se podría llevar a cabo y a través de un videojuego no entonces vamos a ver pues cómo aborda este juego un tema tan delicado como este entonces démosle new game obviamente sabemos que el juego pues está en inglés pero pues vamos a intentar comprender lo bueno pero que ya le di new game y a interesante ok los dibujos y bueno el dibujo la animación está muy bonita no como muestran las sombras como juegan ahí puedo ver algo como puedo a interactuar con él y bueno esto es tan ruso así que complicadísimo saber qué es lo que nos dicen ahí cómo le puedo dar leer aunque ya por leer y sé dice que ha sido bueno un niño perdido el 23 de agosto por favor contate si encuentra alguna información al 5 6 4 7 9 4 6 1 dice que le está vistiendo una sudadera verde y pantalones azules ok la niña como que salió de la escuela la veo un poco nostálgica bastante triste no sé si eso tendrá que afectar un poco en que ella caiga en esta red pero va tranquilita obviamente el personaje resalta más sobre los otros no ella tiene un poco de la cabeza un poco más grande y me gusta como el entorno sigue tan vivo mientras movemos al personaje no además de que valentos nosotros no podemos correr otra vez interactuar a ver qué dice acá contaminación del aire es lo único que dice acá hay un niño y una señora no sé qué es lo que intenta hacer el niño pero la jala bueno se nota que la niña o la zona donde estamos ubicados tampoco es que sea una zona muy bonita no estamos comunicando una zona un poco de pobreza al parecer se ve como las casas feas no hay lugares como muy llamativos a ver otro lugar dice efectos de la polución en la ciudad de una bomba ahí está escrito un lamba atar un lamba atar pero no sé dice que 24.1 por ciento de los niños tienen dificultades para respirar cáncer dificultades de respiración dificultades cardiovasculares un 9.2 de la de la población ha muerto relacionada con esto de la polución del aire bueno en fin están tomando muy en cuenta la parte de la polución pero no sé qué tendrá que ver un poco en el juego pero bueno seguimos avanzando aquí no podemos sentar a hacer nada o sea nuestra persona y no puede correr no podemos hacer nada sólo estamos caminando y interactuando con el entorno es lo único que hasta el momento yo puedo hacer a ver comienzo pronto parece ser como que es una película aunque dice que 18 no no es una película es como un videojuego ok cuánto falta para llegar a la casa esta niña cómo va a ser que nadie la recoge la escuela o bueno puede que eso sea una de las razones por la cual ocurre la situación que ya vive a ver estoy viendo algo diferente si se dan cuenta que este personaje no se está viendo este de acá hasta el momento todos los personajes son iguales a excepción de este sujeto que nos está mirando como como mucho si se dan cuenta que nos sigue con la mirada ok ok pues parece que no hemos seguido pero sí me parece un poco extraño porque nos está mirando este hombre acaba orinando ok ok esta niña como que nunca va a llegar a su casa no por fin parece que vamos a llegar a interactuar aunque interactuar un charco a nuestra calle estaba al otro lado de la acera parece que no es por acá es por este para que vi por donde era por acá las escaleras ok casi todo se resumen interactuar entre el juego y movernos hasta el momento no hay ningún otro botón que tengamos que utilizar ok pero esta niña vives en una zona horrible y este sujeto de acá me halla desconfianza de por sí miren esto hoy dios ahí es donde ocurre la situación ven el que nos estaba mirando el que nos estaba mirando ahí está aunque el juego se ve muy oscuro y de por sí el tema que toca es muy delicado espero que bueno cuando salga el juego completo y se pueda jugar totalmente el final sea pues ojalá feliz aunque sabemos que con este tema las cosas son muy delicadas ok despertamos en un lugar cerrado y oscuro nos podemos mover acá y nos dan la opción debe leer ya lo que otras personas han colocado acá ellos took tomaron a mi amiga y a mí al frente de nuestra escuela ellos dijeron que ellos que ellos nos comprarían un videojuego ellos tomaron a mi amigo de nuevo ellos dijeron que nos nos darían un baño yo escuchaba que él lloraba él no estaba llorando de nuevo espero que vuelva pronto ok o sea alguien estuvo acá lo secuestraron con el amigo después lo escuchó llorar se lo llevaron lo escuchó llorar y nunca más lo volvió a escuchar ok aquí ya podemos como correr con nuestra pequeña niña ya como que ya corre leemos otra cosa ellas dicen él dice que ellos nos darán un dulce o algo así primero ellos fueron muy delicados conmigo pero comenzaron a llamarme cerdo o cerda o cerdito después de que nosotros llegamos aquí yo aún espero por mi dulce yo tengo mucha hambre ok es duro no ver lo que lo que intentemos interactuar con la puerta no obviamente era claro que no íbamos a poder salir ah podemos agacharnos no sabía que podíamos agacharnos ok si no podemos interactuar con la puerta con qué elemento del entorno debemos interactuar más a ver ya leímos esto ah por acá hay algo esto no lo había leído ellos dicen ellos dicen que ellos fueron padres de un amigo y ellos dijeron que él venía a mi casa ah ellos dijeron que ellos eran amigos de mi padre y nos dijeron que fuera a su casa que fuera a mi casa algo así este lugar este tenebroso lugar no es mi casa papá mamá donde están ustedes esta gente me está haciendo daño algo así ah listo tenemos que leer todos los letreros se golpeó la cabeza pobrecita ok acá hay algo donde nos caímos como un vidrio no ahora se cambió no de oscuro a como alegría no entendí a ver hay que golpear ese lugar parece ser un vidrio bueno no un vidrio es como un hueco en la pared pero no entiendo por qué a ella se le vino ese recuerdo bueno es nuestra oportunidad de escapar bajemos listo vamos a ver pero no creo que escapar sea muy fácil que digamos pero el juego si te genera un poco de tensión la verdad si genera un poco de tensión ok ok vamos por acá como unos escombros como una red dentro del mismo la pared dentro del a ver a ver una escalera se puede subir pero más adelante que hay ahí todavía más cosas ¿qué hago? ¿subo por la escalera? ojalá no me tope con algo peligroso ah o sea puedo ir a zonas más altas bueno a ver la chica acá no tiene ninguna linterna así que es un poco peligroso andar por acá sin saber a dónde voy wow oh dios oh dios ¿qué es esto? a ver estamos hablando de que hay cuerpos de personas acá ¿los matan? no los venden los matan a ver acá hay un papá la foto de un bueno pues padre madre e hijo mi pregunta es ¿estos serán ellos? ahí está el sombrero del señor ay dios ¿y por qué están las partes de ellos debajo de la esta zona? pues devolvámonos creo que de ahí no puedo pasar no la verdad esto sí es un poco fuerte así que solo para niños de 18 por favor este video bueno niños de 18 no adultos de 18 continuemos casi todo acá es oscuro o tenebroso lo único diferente o de diferente color o llamativo es el pequeño moño que tiene ella estrellita ahí arriba amarillo bueno a ver a dónde llegamos parece que llegamos a una zona como a ver yo creo que ya está acá bajando la velocidad ¿por qué? a ver llegamos a una zona despejada pero se escuchan los pasos de ella como que te vamos a tener que tener mucho cuidado oh oh esta cosa a ver recibámosle esto es un puzzle pero no entiendo el funcionamiento eso es una cadena como de de bici parece pero que es lo que tengo que hacer ah es como una ruleta ay dios está apostando con nosotros a ver o sea tengo que tengo que caer en la amarilla ¿cierto? no estoy entendiendo no estoy entendiendo la verdad caballo no entiendo por qué dice que caballo cuando sale la amarilla camello what? a ver dámosle aquí en read leer dice que carrera de caballos la persona que saque solo caballos podrá moverse un paso adelante o sea tengo que sacar la ficha amarilla para mover mi caballito un paso adelante y gana quien llegue a la línea final ah claro aquí está mi caballito ya se movió una ficha entre más veces saque la ficha amarilla él se mueve una más dos más tres más cuatro más cinco más seis más hasta ganar hay que evitar que Smeagol nos gane ahí saque otra ahí se va moviendo ah ya entendí el juego ok ok no hay que dejar que gane Smeagol ahí se movió una Smeagol fue muy poca fuerza ok Smeagol aún no va ganando tomo hartas vueltas a ver por favor por favor sí otro más pero un poquito no más de impulso ay demasiado ok un poquito sí ok ya vamos nos faltan tres otro poquito de impulso sí ah qué bien no amigo Smeagol eres muy malo para este juego y hizo que yo soy nueva sí dale vamos a ganar no Smeagol casi me toca con un poquito más de impulso como por acá será no ok y ganamos ese niño o ese monstruo parece un niño no se fue será que lo puedo seguir o qué bueno a ver ese bicho sea lo que sea ni se veía bueno ni se veía malo pero pues un monstruo en ese lugar y así con esa forma además tenía como el tenis de un niño tenía un rostro pues un poco extraño como si fuera un mutante no a ver niña caminamos despacio ay eres el niño el hijo de los señores que estaban allá pues con las partes pues mutiladas que la llave ok niño yo te quiero liberar pero como conseguimos la llave dice que alguien la tiene allá adelante pero quien era un guardia donde se dé cuenta de mi presencia me matan hay alguien acá ay miércoles pero ojalá no me vea donde está la llave no la tiene él está más adelante bueno hasta el momento veo que él no voltea a girar no me vea ay qué miedo vamos a salvar ese niño a ver lo que es interactuar nuestra es nuestra es tu propiedad paz y prosperidad como un lema de del de que del régimen comunista pero un periódico de mongolia dice la mina cerrada o algo así no entiendo a qué se refieren con mine si se refieren a a las benditas llaves otra carta saludos mis dos tesoros hola mi amor cómo están de salud nuestros niños los extraño desde lo más profundo de mi corazón estoy bien solo solamente maravillado por lo que los dos están haciendo no entiendo bien todo lo que dice pero parece que la persona que hizo esta carta dice que estaban trabajando en la mina algo así y no sabe qué hacer yo permití a mi hijo una carrera de caballos un caballo de carreras pero yo no les puedo enviar a ustedes dinero para medicina yo tengo yo he tenido problemas en ah no todos los problemas en sus hombros yo les he colocado todos mis problemas en sus hombros yo estoy enviándote mi última moneda con esta carta realmente lo lamento tu amor nanz ok no sé pareciera que acá no solo han tratado con se han llevado niños sino personas grandes las han convencido de diferentes formas para donde están las benditas llaves quien mató al propietario de la mina fue esto un hombre fue un hombre o algo siniestro la muerte del señor SH propietario de la mina Sirge él fue decapitado cuando su cuando su cuerpo él estaba decapitado cuando su cuerpo fue descubierto ok no sé este señor del sombrero no es el papá del niño el que del que vimos la fotografía allá abajo en la que con literatura y acá qué hago no puedo hacer nada necesito encontrar la llave dónde está la llave no me apareció nada de ninguna llave esto ya lo hemos leído los artículos pero no veo la llave para ese niño también ya lo leímos también ya lo vimos vimos ah se durmió a ver si no levantamos podemos robar la llave wow oh qué miedo fue muy muy dura esa escena ok voy a intentarlo a ver dónde nos dejan para ver si podemos robar la llave espero no nos dejen muy antes o si no pues tendría que terminar la demo a ver dónde nos dejan ah ok nos dejan ahí donde es la llave sí dice que la llave la tiene el tipo pero me dio cuenta no vino otra vez por mí oh es muy duro y muy no sé muy horrible la cara de verdad que sí genera muchas sensaciones este juego es bastante impactante ok tenemos que todo el tiempo estar agachados sí niño yo sé la llave pero dónde carajos la encuentro es que no me sale interactuar ok todo esto ya lo leí no pero no encuentro en ningún lugar la bendita llave a menos que esté en la zona alta y tenga que levantarme pero pero no sabría o sea por ejemplo aquí dice que interactúe con esto y ahí qué hago no puedo hacer nada ya sé que aquí está así que no sé qué debo hacer espera esto no me salía así sí sí perdón ya que me tendré que levantar para interactuar con algo que está por acá y que me da la llave por ejemplo esos trajes o algo así que no veo la llave a ver el man ya se durmió ok pero dónde encuentro la llave y no veo que me salga algo así como interactuar así ahora sí tengo que buscar aquí está aquí está la llave ay no coge un bendito briquet no a ver el man no debe despertarse debo coger algo que se parezca una ya el problema es que estoy cogiendo oscuras que se parece acá una llave está difícil porque si es a oscuras ok esto no tiene forma de llave una nava esto es una llave o no tan muy largo para hacer una llave parece es un cuchillo que parecen unas no sé qué es tijeras y esto es también como otra parte de unas tijeras super gigantes esto son más tijeras parece ser o dónde está la llave también parte como de una navaja otro cuchillo es que esto es lo que se me parece parece una llave pero tan seguro o si será la llave voy a intentar acá no he cogido algo que no es hay señor que no se despierte esto no es una llave parece es una penny esto parece es un esfero un bolígrafo esto es un bolígrafo entonces dónde está la llave esto son unas tijeras llave a ver esto qué es no 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 encuentro las llaves está difícil ah por acá hay algo por fin oh me descubrió dios ah ok no 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 este si era el final que tenía al que teníamos que llegar que nos descubriera y pues obviamente hasta aquí llega la demo lamentablemente dice frágil gracias por jugar la versión completa estará pronto en el segundo cuarto del 2020 entonces muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en esta demo está fascinante el juego genera mucha tensión y no lo puedo clasificar como un juego de terror pero si es un juego de misterio y un poquito de fantasía no porque pues el esmigo el que vimos no es algo pues que se vea en el mundo real pero y de por sí es un juego que tomó toma un tema muy delicado pero transforma la historia y de una forma que lo atrapan a uno entonces espero hayan disfrutado esta demo no olviden suscribirse no olviden dejar su comentario y dejar su like si les ha gustado recuerden hay muchos más demos muchos más vídeos que he hecho de otros videojuegos así que disfruten lo son bienvenidos hasta luego